La pintilla que tiene ¿sabes los conceptos que han los que van a hacer para que la gente haya dominio? ¿ENNuldade de los tickets aqui a derecha? ¡Claro! ¡BARRRAR! TAMBRE! ¿Esta es tu hostia? ¿ya esta es tu hostia? ¡Hi! ¿ya esta es tu hostia? ¡Hi! ¡Aquí la tenemos aquí! ¡Hasta con otra piquilla! ¡Hasta lo hecho de los pies! ¿Hasta por aquí? No, 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 no. Ay, 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 mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis cosas, hago la tienda de sol. ¿Será un TV de la famosa Catena? Mira, si tenéis un TV para vosotros, es que qué ver... Lo que es la Y. ¡Venga, pa' dentro! ¡Venga, pa' dentro! ¡Venga, pa' dentro!